Hola que tal amigos en esta ocasión una vez más con un nuevo vídeo en esta ocasión te quiero enseñar a cómo formatear este dispositivo de redmi el no 10 pro para lo cual vamos a comenzar con este vídeo primero que vamos a observar es que este dispositivo tiene un patrón y esto es lo que nosotros vamos a formatear entonces lo primero que tenemos que hacer es apagar el dispositivo presionamos el botón de power y le damos en apagar esperamos que se apague una vez se ha terminado de apagar por completo ahora lo que haremos es que vamos a presionar el botón de power y el botón de volumen arriba ambos al mismo tiempo botón de power y botón de volumen arriba ambos al mismo tiempo y cuando nos aparezca el logo de redmi de este lado vamos a soltar el botón de power y vamos a mantener presionado el botón de volumen arriba hasta que nos entre en el modo recovery vamos a realizarlo presionamos botón de power y volumen arriba ambos al mismo tiempo cuando aparece soltamos cuando aparece el logo de mí y vemos que hemos ingresado en el modo recovery y ya podemos soltar estando en este lado nosotros vamos a darle donde nos dice waydad para dirigirnos de ahí vamos a deslizarnos con el botón de volumen abajo podemos presionamos el botón de volumen abajo y se entrará waydad ahora con el botón de power vamos a confirmar presionamos aquí también vamos a bajar donde nos dice way hall data bajamos con el botón de volumen abajo y con el botón de power confirmamos una vez más nos dice que confirmemos botón de volumen abajo y damos con power y confirmamos y vemos que el proceso ya se ha hecho en mi caso fue bastante rápido se formateó de manera rápida en tu caso quizás puede demorar un poco puede ser igual de rápido aquí ya vamos a darle en power para regresar al menú y ya simplemente vamos a darle donde nos dice reboot presionamos y le damos en reboot system con power y de esta forma habremos formateado este dispositivo redmi no 10 pro ahora tenemos que esperar que se inicie aquí en el primer inicio quizás puede demorar un poco unos 4 minutos tal vez así que tenemos que ser pacientes en el primer inicio y esto sería todo por este video si tal vez necesitas eliminar la cuenta google de este mismo dispositivo también te estaré dejando un video en la descripción y puedes eliminar la cuenta de google de este mismo dispositivo y eso sería todo por este video espero que este video te haya servido te haya ayudado sin más que decir que dios te bendiga y hasta la próxima